Por lo pronto, ahorita cambiamos de tema para ir hasta Guanajuato con Carmen Pizano, donde el debate en la Cámara de Diputados prosigue con respecto a la creación de estas nuevas instituciones públicas, la Fiscalía Anticorrupción, parte del Sistema Estatal Anticorrupción, y un poco más lejano el tema porque todavía no hay convocatoria a la Fiscalía General del Estado, donde ya también hay intentos de interlocución de parte de organizaciones de la sociedad civil. Carmen, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenos días a todos, la auditoría. Pues mira, voy a comentarte primero sobre estas exigencias que se han venido sumando en el Congreso del Estado. Por una Fiscalía que sirva a Guanajuato, es la más reciente, firmada por alrededor de 215 firmas, no solamente son ciudadanos, también hay colectivos, hay organizaciones de la sociedad civil, hay periodistas donde se exige al Congreso del Estado garantizar que se estén creando instituciones nuevas que prometan reformas para el combate a la corrupción, sea de verdad, que no sea nada más una simulación. Entonces, ¿qué incluye esta exigencia? Desde cómo se va a nombrar al fiscal general, al fiscal anticorrupción, que es el tema que en este momento está. Y también ha habido mucha confusión, Armando, incluso entre nosotros mismos cuando al principio empezábamos a cubrir este tipo de temas entre el fiscal general y el fiscal anticorrupción. Bueno, pues nada más te comento rápidamente, la figura del fiscal general es como el equivalente a lo que actualmente es el procurador de justicia. Pero también habrá un fiscal anticorrupción, un fiscal especializado en temas de investigación, en el combate a la corrupción, que va a depender del fiscal general. Actualmente salió la convocatoria... Que no debería de ser, hay quien pide que también sea autónomo, el fiscal anticorrupción es otra función. Efectivamente, Armando, eso es otro tema, que ya te hablaré un poquito más adelante. Pero salió en la convocatoria para el fiscal anticorrupción con requisitos como 10 años de experiencia en la investigación y persecución del delito, además del derecho que tiene el gobernador para vetar. Muchos candados, excesivos candados, si se quiere en verdad combate a la corrupción. Sí, y que no garantizan darle un nombramiento que nosotros, bueno, podamos decir, bueno, confío en ese fiscal anticorrupción, va a estar investigando los temas relacionados. Pero mencionarte que hoy por la mañana se acionó la Junta de Gobierno y Coordinación Política y ya suman cuatro expedientes donde ciudadanos piden a los diputados hacer un alto en el camino, revisar las leyes que ya fueron aprobadas para que dé esta credibilidad al sistema estatal anticorrupción. Comentarte que uno viene de lo que exponíamos el día de hoy en la nota de Zona Franca, estas firmas, 215 firmas de ciudadanos hasta el momento porque se siguen reuniendo. También está la solicitud hecha por el Consejo Coordinador Empresarial y Jaime Gallardo, que tuvieron reunión el pasado martes, si mal no recuerdo, con el coordinador Héctor Gené Ramírez Barba. Y también hay una solicitud de un cabildero que se quiere reunir con la Junta de Gobierno y Coordinación Política para plantearles esta necesidad de hacer reformas. ¿Cómo está el panorama en Guanajuato? Yo ayer lo percibí alentador aquí en el Congreso con la declaración de Lidia García Muñoz, de donde decía, pues sí podemos cambiar la convocatoria, por supuesto. Lo primero es darle credibilidad al sistema, responder a la exigencia ciudadana, pero tenemos que hacer la reforma a la ley orgánica del Ministerio Público. Esa es su chamba de los diputados, ¿no? Ellos son los que conocen esos tejes y manejes de qué tienen que hacer para generar un instrumento con legitimidad y con credibilidad. Sí, y ayer yo veía un ánimo donde decía, bueno, puede ser que sí salga. Hoy, platicando con el coordinador Héctor Jaime Ramírez Barba, al término de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, su respuesta fue que el proceso legislativo ya está iniciado, mañana cierra la convocatoria, hasta la mañana de hoy todavía existía solo un candidato a la Fiscalía Anticorrupción. O sea, hay más documentos pidiéndole a los diputados apertura que candidatos. Sí. Ya no se diga personas, que son muchísimas más. Efectivamente, son cuatro solicitudes y un candidato nada más, ¿no? Y bueno, decía, tenemos que terminar el proceso legislativo, hay que esperarnos, no hay que adelantarnos, mañana cierra la convocatoria y en vez de a los mexicanos somos así, a lo mejor de último momento, pues llegan más, más, este, más... El tema ni siquiera es ese, el tema es que los que van a llegar, pues están muy acotados a ser exfuncionarios del Ministerio Público, de la Procuraduría de Justicia, o quizás incluso funcionarios que han estado en activo hasta hace muy poco, como es el caso del único registrado, ¿no? Exactamente, Armando, y bueno, esa fue la respuesta, hay que esperar, hay que ver, a lo mejor sí se cumplen los tres para integrar la terna que marca la convocatoria, pero pues después vamos a revisar los requisitos, tiene el Congreso del Estado hasta el día 26 de diciembre para nombrar al que está la anticorrupción. Entonces, bueno, hoy ya me pareció que no era tan alentador, no con tantos ánimos de hacer la reforma y quitar este requisito de los 10 años, pero también después estoy dedicando con la coordinadora de la Frección del Verde, con Beatriz Mánrique Guevara, decía, si estamos caminando por la línea de la, en la línea límite de la constitucionalidad, pues vamos a hacer reformas de fondo, porque hay que recordar que para quitar el pase automático del fiscal general llegó una iniciativa del Ejecutivo Estatal, llegó una iniciativa del PRI para quitarle el pase directo a Samarrita, y el Verde lo que argumentaba es podemos estar cayendo en inconstitucionalidad porque ya no estamos armonizando como lo está haciendo a nivel federal. Entonces, dice Beatriz Mánrique, si ya vamos a dar un paso para hacer esta modificación y estamos caminando en la línea límite de la constitucionalidad, pues vamos a hacer reformas integrales y vamos a revisar no solamente el tema del fiscal general o no solamente eliminar el requisito de los 10 años para el fiscal anticorrupción, sino que habría que verificar eso, cómo dotar de autonomía al fiscal anticorrupción y que no sea un empleado del fiscal general, porque habrá casos en los que el fiscal anticorrupción tenga que revisar al fiscal general. Claro, claro. Habrá que darle como esa parte de autonomía, vamos a revisar eso, vamos a revisar el quitarle el derecho de veto al gobernador, y bueno, una serie de cosas que han estado surgiendo y que causan inconformidad en la sociedad. Entonces, si vamos a hacer uno, pues vamos a hacerlo completo. Ese es el llamado que hace la diputada del Verde, Beatriz Mánrique, a la Junta de Gobierno. Pero, pues bueno, dice que por lo pronto sí también coincide en que hay que cerrar este proceso legislativo, hay que esperar a que mañana cierre la convocatoria, y si es que llegan más aspirantes a la fiscalía anticorrupción. Oye, Carmen, bueno, también llama la atención que un día después de que se presentó Gustavo Gurayev junto con Jaime Gallardo a solicitar más apertura a Héctor Jaime Ramírez Barba en el tema del fiscal anticorrupción, un día después le notifican que él no va a entrar, queda eliminado de esta lista donde, bueno, se había anotado como aspirante se formó parte del Consejo, del Sistema Estatal Anticorrupción, ¿no?, del Consejo Ciudadano, por el que no acreditó su residencia en León. No consideraron que su INE fuera prueba suficiente, los miembros de la comisión esta que se formó integradora, ¿no? Sí, a fondo. Pero bueno, también comentarte que a lo mejor la notificación le llegó a Gustavo Gurayev hasta el día miércoles, pero la resolución salió desde lunes. Se lo puedo asegurar porque la verdad es que en ese momento, como cerca de las ocho de la noche más o menos, a mí me enviaron la lista de las 23 personas que habían pasado a la siguiente etapa y ya no venía Gustavo Gurayev. Error mío en no consignarle una nota. Debo reconocerlo, pero desde el lunes había tomado la resolución desde la comisión especial y fue el marzo cuando se reúne Gustavo Gurayev con Héctor Jaime Ramírez Barba. A lo mejor la notifican hasta el miércoles, pero la resolución venía desde el lunes, que se reunió la comisión especial. Bueno, muy bien, ahí está. El crítico líder empresarial leonés no lo quieren ser de todas maneras, sea de una forma u otra. Carmen... Sí, es cuestionable que nada más por una carta de residencia, ¿no? No le hayan permitido participar en este comité de participación ciudadana. Pues sí, es una cuestión de forma y se están trabajando cosas de fondo. Fernando, oye, ¿hay sesiones de hoy? Sí, Hernando, una sesión intensa. Bueno, primero comentarte que en Junta de Gobierno también ya se aprobó la comparecencia del secretario de Salud, Daniel Díaz Martínez, para que hable sobre el dengue en Guanajuato. Es una solicitud que hizo la semana pasada la coordinadora Beatriz Manrique. Hoy en Junta de Gobierno ya se aprobó, pero todavía no define fecha porque va a ser de manera conjunta con la Comisión de Salud abierta a todos los... O sea, ¿va a comisiones? No va al pleno, ¿verdad? No, no va al pleno, va a comisión, a comisión de salud. ¿Comisión de Salud y cuál otra? ¿Perdón? ¿Es la comisión de salud y cuál otra? No, nada más con salud. Con salud... ¿Avierta a quien quiera intervenir? Exactamente. ¿Cuándo va el secretario de Salud? No, todavía no definen fecha porque comentaba Beatriz Manrique que lo tienen que ver con agenda entre la Comisión de Salud y Junta de Gobierno. Entonces tendrán que revisar la fecha y notificarle al secretario de Salud, pero ya está aprobada la comparecencia. Bueno, y hoy el dengue en su nuevo corte muestra otro brinco. Particularmente llama la atención el crecimiento de casos de dengue con signos de alarma y dengue grave, que también está creciendo. Crece un 25%, un poco más del 25% los casos reportados de una semana a otra. Así es, así es, Armando. Y pues bueno, está interesante también revisar qué es lo que dice el secretario de Salud en esta comparecencia. Y bueno, mencionarte que en este preciso momento se está aprobando el dictamen de la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defendidas de Derechos Humanos. Está en intervención la diputada Germán Leticia González Sánchez como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Ya está aprobada. Bueno, ya está a minutos de que se apruebe. Y hace unos momentos también se aprobaron reformas al Código Penal para que en caso de que algún periodista sea agredido también se refleje con penas severas en el Código Penal. Entonces ya fue aprobada. Y en este momento la Ley de Protección está siendo discutida. Esa es la intervención Irma Leticia, pero bueno, se prevé un voto unanime. Claro. ¿Le notas diferencias a esta nueva ley con respecto a la anterior, la que se regresó a comisiones? Pues muchísimas, Armando. Ahorita la mano, bueno, de lo que yo recuerdo es la eliminación del padrón estatal, incrementar el número de representantes, de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos en el Consejo Estatal que va a estar definiendo como las medidas de protección que se deben tomar en caso de alguna agresión o de alguna amenaza. ¿Qué otro, Armando? Recuerdo un otro que haya sido muy cuestionado. Está el padrón eliminado, el padrón de registro, está incrementar las personas y la verdad es que no me acuerdo en este momento de alguna otra característica, pero en resumen, te comento, se recibieron y se sumaron todas las aportaciones que ahora sí hicieron. Hubo apertura por parte de los diputados para recibir estas observaciones de periodistas y de personas defensoras de derechos humanos después de que un primer dictamen lo hicieron como ellos quisieron, sin tomar en cuenta las necesidades y que fue lo que motivó a esta manifestación y a una recomendación de derechos humanos para que se bajara y se analizara de manera concreta. Y nada más te adelanto, pero bueno, igual te adelanto, Armando, a lo mejor más adelante habrá información complementaria sobre este punto, pero están aquí presentes. Hoy que se aprueba la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensadas de Derechos Humanos, las reporteras del Salmantino, las que habían denunciado al gobierno municipal de Salamanca por la represión y que incluso una de ellas fue... No, por el bloqueo publicitario también, entre otras cosas. Bueno, están aquí porque ya salió, después de año y medio, sale la resolución de la Procuraduría de los Derechos Humanos diciéndoles que no procede, no hay ninguna recomendación y bueno, ellos anuncian que van ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos porque acusan a la Procuraduría Estatal de proteger tanto al exalcalde Justino Arriaga como al actual alcalde Antonio Arredondo del municipio de Salamanca. Están aquí presentes porque, bueno, resulta emblemático, ¿no? También que hoy que se aprueba la Ley de Protección a Periodistas se va a conocer esta resolución de la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos. Claro, y vamos a brotecar con ellas un poco más tarde, con sus periodistas. Carmen, muchas gracias por el reporte. Estamos en contacto. Gracias, hasta luego.